ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas IOTA no es un scam o no solo es un scam, IOTA es una secta donde sus seguidores se han hecho su propia cárcel esperando un vinagro y esperando que los desarrolladores pues les hagan caso y te pongan en valor el proyecto que nunca no van a hacer, ¿por qué? porque sus desarrolladores solo miran por ellos, así de claro, esto se hizo en septiembre del 23 los desarrolladores cambios fundamentales, la política, cambios en la política monetaria han hecho lo que les ha salido de las putas pelotas, ¿vale? y fijaos todo el desarrollo que ha tenido el mercado cripto desde diciembre hasta ahora, pues IOTA está en 1, 17, 50, ¿vale? los mensajes de los creadores, no he vendido ninguna no me molestan y uno invierte lo que está dispuesto a perder hasta el final como IOTA, ¿vale? bueno, hasta el final con IOTA llevamos más de 6 años 7, casi 6 años y medio bueno, no, 10, no 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y medio, 7 años y medio hasta el final, ojo, que el final puede ser muy largo, ¿eh? el final se nos hace muy largo ahí los tenemos que estaría muy bien que subiera, yo también somos muchos los que mantenemos no me anclo a ninguna narrativa hasta me encanta ¿cómo que no te anclas a ninguna narrativa? te anclas a la narrativa de la esperanza ¿vale? solo pretendo especular o mejor dicho, aprender a especular se ha caído todo lo que pueda pues desde luego quedarte con un valor que ha caído el 72% desde que salió y que está en los mínimos, minimísimos de los tiempos pues es fantástico ¿vale? para no anclarnos a ninguna narrativa no hay nada peor que el que se construye su propia carne fijaos aquí cuando cayó y luego volvió otra vez a subir para luego volver a caer ¿vale? es divertirse mira, yo llámame loco pero yo me divierto ganando cuando pierdo no me divierto tanto ¿vale? entonces hay que reconocer cuando uno está en una narrativa confusa para pirarse pero bueno siempre hará gente hay gente necesitamos a la gente como los como los seguidores de IOTA ¿por qué? porque esa gente son los que al final te acabarán comprando el token este que nadie cree pero ellos se han comido la narrativa se han comido la narrativa a día de hoy el 99% de las cripto son un timbo no tienen nada detrás activos del mundo real hay que empezar a comprar criptos rosadas en activos del mundo real porque el resto es una lotería ¿vale? esto es IOTA fijaos la última noticia de septiembre del 23 aquí nos buscamos en BenCripto IOTA lanza la testnet elimina proof of work y produce proof of stake ¿vale? vamos a ver IOTA lanza sin vender dos años después entonces no tiene narrativa o sea si la narrativa es lo que quieren hacer los desarrolladores que hacen los cambios que les interesa ¿vale? dice un fondo del ecosistema que ayudará a descentralizar la gobernanza de IOTA claro porque tú has hecho lo que te ha salido de la punta del tipote Bitcoin es una mierda pero Bitcoin no te va a engañar no van a llegar un diario de Bitcoin y van a decir oye que en lugar de 21 millones 2100 millones de Bitcoins a tomar por culo Bitcoin claro o sea es que es así pero pero los los mundos criptos o sea los a ver el sectarismo el sectarismo al final lo único que ha cambiado es la plataforma ¿vale? antes eran las sectas que esperaban la llegada del Mesías y ahora son las sectas que esperan que la determinada criptomoneda cumpla pues no pues no va a cumplir te han tomado el pelo te han tomado el pelo ¿vale? así de claro aquí pasan de 2.779.000 o sea 2.779 millones a 4.600 millones y ahora están 333.000 fijaos todo lo que queda hasta llegar a los 460.000 se han metido 600 millones de tokens no llega pero es que no hay noticias es que la última junio del 23 la Comisión Europea elige Web3 ID de IOTA para un sandbox muy bien pero si a ver vamos a ponernos en el supuesto mejor y si esto al final sale ¿cómo repercute en tu token? porque a lo mejor a lo mejor no repercute nada es que hay muchos tokens que lo único que están haciendo es financiar el proyecto nada más son tokens de gobernanza de mierda ni siquiera son tokens que reciben rendimientos del uso de la aplicación entonces claro los desarrolladores dices yo saco un token que sirve para desarrollar el proyecto pero no te preocupes que tú cuando que tú lo único que vas a hacer es poder votar votar ¿qué? ¿qué cojones me importa a mí votar? de lo que quiero es recibir pasta que el token sube recibir pasta pues nada unos animándonos a otros ¿vale? unos animándonos a otros a mantener las cosas así efectivamente esto los losers la secta de los losers y otra losers pues nada a esperar los milagros el mundo está lleno de losers que esperan los milagros la nueva fundación 100 millones para la expansión ¿y qué ha hecho? aquí está ¿dónde está Iota? en el puesto 116 y si ahí está si estaba aquí en una página aquí por aquí estaba ya va a estar 116 ¿vale? además son estos cuando sale un post en un blog no sé qué tal te lo colocan aquí que venga chicos estamos todos sí, sí, sí pero que esto ya no engaña a nadie esto con esta narrativa tras tantos años nadie se va a meter aquí nadie se va a meter aquí estos ya han amortizado el proyecto lo subieron aquí fijaos las capitalizaciones un proyecto que valió 14.000 millones ahora vale 600 no llega y luego volvió a valer 6.000 millones y luego te han tomado el pelo pero nada las sectas están ahí para retroalimentarse siempre ha habido sectas en esto que llega el Mesías todos ahí estupendo el Mesías llega 2000 años esperando al Mesías estarán los de Iota 2000 años esperando al Mesías pues algunos se van a morir antes un abrazo y hasta siempre pero no entonces no 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 no